hola qué tal amigos del club cómo están para mí es un gusto estar con sofía de nuevo pues de que terminó el año pero ya estamos en enero cómo estás así es ya renovados oye pues en información desde el tema de temas no que no solamente de las tres de club sino de todo el país o buena parte del país porque además ya nos pasó a muchos ya nos pasó a muchos y bueno nosotros estamos aquí ya no hoy no traigo coche pero bueno ese es el tema de la distribución de las gasolinas vamos mira voy a estar a favor de dos cosas que dice el presidente si hay gasolina y yo le creo al presidente me parece muy bien lo que es un desastre es que no planearon una estrategia que la distribución que se está teniendo que ahora por pipas es lentísima y sumamente cara y que si está provocando un caos en la ciudadanía y además por lo que dices es tú tienes una estrategia está padrísimo que están luchando contra este mal que es el huachicoleo pero ante una situación de esta manera debes de tener también una estrategia paralela del mismo tamaño por la crisis que se está generando es obvio y era previsible lo que iba a pasar y obviamente pues esto ha generado un caos en el centro del país y pues ya lo estamos padeciendo también aquí en la ciudad de méxico no es que no la secretaria de mercedes y otra cosa creo que lo escuché en una reunión que estaba con él no habló en el vídeo de claudio y en el vídeo de digo si no hay ganador de muerto tampoco habló nada más eso ha provocado un caos aún mayor porque porque la la ciudadanía no tenemos la certeza de nada lo único que pedimos es que bueno se informe de manera más clara qué es lo que va a pasar y que este sector esté de acuerdo no hubo comunicación como bien dices y lo que dices de la post comunicación pues no más bien están haciendo un manejo de crisis porque esto es un momento además mal manejo un momento ya crítico para el gobierno y lo peor de todo es que no se ve para cuándo porque los datos que se dan pues como siempre en estas conferencias matutinas interminables pues son los datos que quiere mostrarnos el presidente ahora él ya cambió la medida digamos de cómo se transporta el combustible entonces habla del robo de pipas y nada más para que la gente sepa no es que se roben las pipas es que él a partir de no sé cuándo se le ocurrió decir que va a ser el robo equivalente a una pipa entonces él cuando habla de robo de pipas es lo que se roba la gente de combustible a tener un estimado un estimado pero mucha gente creó combustión lo platicamos antes de que pues dónde están las pipas que se roban bueno no se lo están robando todavía porque también el que me lo organizado me parece bien que les hayan cerrado la llave pero pues van a van a buscar mecanismos para abastecerse y lo otro nada más yo quisiera comentar pues claro que bajó ahorita el tema del robo porque están cerrado los ductos o sea no hay nada que se roben el tema es ya necesitamos tener nombres y apellidos de las personas que justamente están encabezando este pues estos grupos no de huachicoleros que han ocasionado todo todo este causa el combate yo creo que lo que necesitamos pues en la parte de comunicación y como ciudadanía es datos duros cuánto está costando el la transportación por pipas durante décadas se quitó o se eliminaron las pipas porque justamente era muy caro y además era un monopolio de dos o tres empresas privadas a las cuales nosotros con nuestros impuestos les pagamos un servicio que es mucho más caro que el ducto yo le platicaba a héctor que en querétaro ahora ya hay muchas empresas que están dentro de esta zona surtiendo gasolina en el norte del país no hay ese tema y lo que dijo el gobernador de guanajuato digo si no es que ellos están pensando de que si no se resuelve pronto el problema del abasto ellos van a empezar a importar para solucionar su problema los funcionarios han dicho que tengamos paciencia que tratemos de decir no necesitamos tanta gasolina no cargar de que camina ganas de que caminemos pero si hay un grave por un grave problema oye en otro tema de la semana buen tema fue que en la suprema corte de justicia de la nación pues los ministros decidieron y se bajaron los sueldos si se bajaron el 25 por ciento de su salario y bueno eso habla de una buena y nueva disposición de parte del poder ejecutivo ya con nuevo presidente no quitaron sus prestaciones que también han sido señalados pero bueno las prestaciones no se las bajaron solamente se bajaron el 25 por ciento oye pues ya durante distintos espacios aquí y a mí me ha tocado contigo con jimena también hablar del tema de roma pero bueno es que fueron los globos de oro la buena noticia es que alfonso cuarón gana el globo de oro como mejor director y roma se lleva el globo de oro como mejor película de lengua extranjera y a mí me encantó ver a yalitza aparicio es yalitza aparicio verla es una mujer tan natural tan auténtica sin tanta transformación la verdad es que no hay más que felicitarla a mí me encantó la película la verdad tengo que decirlo pero a mí sí me gustó y me gustó mucho se me hizo una historia que podría ser común para muchos y que además creo que finalmente creó mucha conversación lo platicamos antes de entrar a no todo el mundo le gustó pero me gusta se ha hablado mucho del tema y sin duda también lo de yalitza aparicio me encanta me encanta cómo se ha visibilizado ella misma no no tanto a lo que lo que representa que también es importante pero la autenticidad de esta actriz oye pues si no la han visto verla está en netflix y vale la pena yo creo que va a ser una película que además seguramente la van a nominar a los óscares en varias categorías incluido mejor director yo creo que también va a estar terminada como mejor película oye pues sofía ya hablamos de todo mira igual tuvimos lágrimas tuvimos enojo tuvimos ahora diversión vayan a la vida es una telenovela esto es también y aquí también es una telenovela oigan pues nos vemos la siguiente semana muchas gracias por estar aquí así es nos vemos la próxima semana bye